Hola amigos que tal como están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de su canal Autobuses y Trailers Simulators. En esta ocasión les traigo este hermoso Dina amigos, este Dina Thornton 861 del amigo Shaneke Games, ya conocido por todos ustedes con las skins del amigo T-Wolf. Y bien amigos pues en esta ocasión me encuentro en American Truth Simulator en el mapa de Honduras para la versión 1.43 y bien pues ya saben al final del video la descarga y la instalación de este mod amigos así que vamos a echar un pequeño recorrido en este mapa para mostrarles este Dina amigos que pues la verdad está bastante bien y bueno pues vamos a comenzar sean todos bienvenidos a Autobuses y Trailers Simulators. Comenzamos Polinesios A ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver qué está pasando Si no, no nos van a dar paso ¡Suscríbete! 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 Un accidente aquí Parece que atropellaron a uno de la moto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien amigos, estos van a ser los dos archivos. Los dos archivos. Más o menos como estos. Vamos a ver el video. 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 Bien. Este mod. Traten. Tienen de ponerlo. Vamos a ver.